¿Qué es el control de la noche? El barrio de salida, el cierre de la barra que tiene que estar a las 4 de la mañana, los vasos donde se sirve la bebida que tiene que tener 350 centímetros cúbicos, que no pueden salir del local con alcohol, que no pueden entrar menores, hacemos el control de la ejecución. Y después hay un tercer tipo de control que tiene que ver con operativos que hacemos con otras áreas del gobierno municipal, que tiene que ver con acción social, con derechos humanos, con juventud, con tránsito y con la gente de la provincia de Buenos Aires. Y hacemos controles interdisciplinarios donde también hacemos prevención en la calle, le damos a los chicos, a los jóvenes elementos que tienen que ver con la prevención sexual, le damos charlas que tienen que ver con el alcohol, se pueden hacer controles de alcohol, con el alcoholímetro, con la gente de tránsito. Y ese mismo viernes anterior a hacer el operativo en la ejecución de la noche, también vamos a una escuela cercana a los últimos años de secundario a hacer una charla de prevención con los bomberos incluso.